¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, como siempre, estén muy chévere, estén muy, muy bien. Bienvenidos a mi espacio, Sergio de Noche, con su servidor, Sergio. Gente, el motivo del video de hoy es para hablarles de una de las películas más esperadas de este año. Una de las películas que mucha, mucha gente ha estado esperando en este 2018, ya que pertenece a una de las sagas más exitosas del cine desde los años 90. Les estoy hablando de nada más y nada menos que Jurassic World Fallen Kingdom. Bueno gente, el video de hoy es justamente para eso, para dar mi pequeña opinión, mi pequeño review sobre esta película. Bueno gente, ¿qué decir de ella? ¿Qué decir de ella? Bueno, comienzo por decirles que, bueno, es lo nuevo de Universal, Universal Studios, su director es Juan Bayona. Y bueno gente, es la continuación de la película que salió hace unos años atrás, Jurassic World. Bueno gente, en esta película se nos plantea que han pasado un par de años y ahora básicamente la misión de los protagonistas es rescatar dinosaurios. Ojo, no estoy haciendo spoiler, eso aparece en el trailer. Dicho rescate tiene sus altibajos, suceden muchas cosas interesantes, pero en línea general la película gira en torno a esta idea. Rescatar a los pocos dinosaurios que quedaron con vida en la isla, recuerden, los acontecimientos que pasó, que se nos relataron en la anterior película. Que no se lo voy a decir porque se supone que ustedes ya lo vieron. Y en fin, los protagonistas tienen que hacerle frente a una serie de amenazas para poder lograr este fin. En cuanto a las actuaciones, ¿qué decir? Bueno, empezando por la de Jeff Goldblum. Bueno, ustedes lo conocerán, su personaje es harto conocido, prácticamente ha aparecido en la mayoría o casi todas las películas de esta franquicia. Es decente. Al igual que la actuación de, bueno, la megaestrella Chris Pratt. De hecho, es uno de los ganchos de esta película. Mucha gente va a ver esta película solamente por este actor. En cuanto al CGI y demás efectos especiales, son muy, muy buenos. Se nota que hubo mucho dinero, una gran inversión para lograr que todo lo relacionado con los dinosaurios se pudiese apreciar de una forma más explícita y real posible. Me encantó. Me entretuvo mucho. La película es totalmente lineal. El relato es totalmente cronológico. No es muy fácil de entender. Considero que esta película conserva el espíritu de ser una película para todo público. Es para grandes, para chicos. Claro, caemos ahora en un punto importante. Que es, esta película es necesaria. Esta película le hizo justicia a los personajes de la franquicia. Y lo más importante, a la historia que se nos ha relatado durante todo este tiempo. La respuesta es, tal vez. Porque va a depender del espectador. Ya que pienso que los puristas de los fans que vieron la primera película en su momento, hasta las nuevas generaciones que han visto quizás solamente la anterior película, que fue Jurassic World y esta, que está en este momento cartelera, hay un choque. Se dará un choque. Ya que unos opinarán que la actual película, Falling Kingdom, definitivamente fue una excusa para continuar haciendo películas de esta saga y seguir ganando dinero. Y otros, las nuevas generaciones, considerarán que esta película es muy buena y que merece ser considerada como una excelente película y, ¿por qué no?, esperan nuevas películas de esta franquicia. Bueno, mi posición particular es que yo fui al cine a ver esta película con la expectativa de ver una película que me entretuviera. No soy un purista, no considero, no soy de esos espectadores que soy fan de esta franquicia, de que es fan de esta franquicia. Pienso que la misión del cine siempre ha sido la de entretener. Así que considero que esta película sí cumplió con su objetivo, que es la de entretener y hacer pasar un buen rato al público, al espectador. ¿Cuál es tu opinión? Me encantaría saberlo. Por favor, déjamelo en los comentarios. Abajo en la descripción del video podrás conseguir mis redes sociales para que, ¿por qué no?, me puedas agregar y podamos estar en contacto. Bueno, gente, si te gustó el video, dale like. Si te gustó el video, por favor, compártelo, ya que esto me ayudaría muchísimo. Esto fue un video más de Sergio de Noche, hablando en esta oportunidad sobre mi opinión, sobre mi review de Jurassic World, Fallen Kingdom. Y bueno, gente, pienso que esta película es una nice movie. Bueno, gente, antes de irme, recuerden, el cine es para entretener, el cine es para desestresarnos, desconectarnos de esta realidad que a veces tanto nos agobia. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de mi review. Y bueno, espero que tengan una gran, gran semana. Cuídense mucho y no se los olviden, vayan al cine. Chao.